Algunos de ustedes me dijeron que viera este video de Leta Crisis porque me dijeron que este estaba mejor que el de Luisito no sé si será verdad pero me lo dijeron ustedes a ver si este da más información porque muchos me dijeron mira desde Leta Crisis que está mejor que el de Luisito Comunica Todavía me parece increíble estas imágenes desde un dron porque le permitieron pasar un dron por ahí me parece increíble estamos básicamente en el centro de lo que es uno de los módulos todos están sentados mirando hacia nosotros somos de las primeras personas en el mundo a entrar en el CECOT no sé, qué impactante ha anochecido ya en estos momentos así comenzando la noche pues donde estamos entrando en el CECOT la nueva cárcel de Salvador la nueva cárcel de Nayib Bukele o sea, ahora aquí son de buenas travesinados todos los patrilleros están en todos los traslados llevan más de dos mil patrilleros desde la cárcel ah, si se te ocurrió tatuarte el 18 porque tu futbolista preferido tenía el 18 cuidado ya hemos presidido dos semanas se lo han aceptado no, ni a mañana no, quizá por la noche por la noche ya estamos vamos al rato ahora sí que sí estamos a punto de entrar al penitenciario estamos en las puertas del CECOT que es el CECOT el centro de confinamiento del terrorismo llevamos unos días en El Salvador grabando testimonios recorriendo barrios conociendo sobre cómo era la vida antes con las pandillas estas zonas que ni se podía entrar y cómo es la nueva situación la nueva realidad del país ahora mismo esta es probablemente la cárcel más famosa del Salvador casi casi del mundo el CECOT la nueva cárcel de Nayib Bukele 12.000 pandilleros hay aquí aquí no hay nada que no sean pandilleros es la cárcel para los pandilleros va a haber hasta 40.000 por lo menos así que vamos a conocer en primicia porque aquí no ha entrado prácticamente nadie cómo es cómo están los pandilleros cómo se maneja todo dentro y hasta donde podamos mostrar es que vais a ver también así que vamos allá pandilleros a los que los tenemos cinco ocho metras durmiendo en el suelo hacinados con dos tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro y es importante que sepan que si se tratan de pasar de vivos vamos a bajar de dos tiempos a cero tiempos de comida y vamos a ver cuánto tiempo durísimo durísimo si los de afuera se siguen pasando de vivo porque lo que hicieron en un principio cuando metían preso a gente de los suyos era raptar gente y decir pues si no los sueltan los matamos funcionar bueno como funciona una mafia y ok y Nayib Bukele dice me quieres jugar duro yo te voy a jugar más duro todavía como se sigan haciendo los cabrones los de afuera y los de adentro me da lo mismo pues cero comida cero comida a ver a cómo tocamos pero es que no hay otra manera de negociar con terroristas no sé si ustedes lo han pensado pero no hay otra manera de negociar con terroristas no la hay no la hay de derechos humanos de la gente honrada generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes que tienen derechos nadie dice que los delincuentes no tienen derechos pero porque el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes y la gran mayoría de la gente honrada nadie le importa sus derechos tristemente controlaban las cárceles es decir eso fue uno de los mayores errores ellos controlaban la cárcel totalmente la que entraba que salía incluso los abogados que los iban a visitar eran los que llevaban las abuelas era la comunicación interna de las pandillas las abuelas eran mensajes escritados a través de los cuales las pandillas administraban y ordenaban desde la cárcel o sea desde la misma cárcel daban órdenes a los que estaban fuera de las cárceles seguía la mafia seguía la mafia en la estructura bueno en la policía estaban infiltrados en los juzgados en la fiscalía en toda la estructura del poder del estado ahí estaban ellos los gobiernos anteriores permitieron que el aspiracional de muchas generaciones de niños niñas y jóvenes fuera ser pandillero entonces claro hay una trampa de generaciones de jóvenes que perdimos lo que no vamos a permitir como gobierno del presidente es que perdamos más es triste pero esto pasa en muchos países de Latinoamérica qué tú quieres ser narco es triste pero cuántos chamaquitos y si me están viendo de Latinoamérica no me van a dejar mentir cuántos de ustedes no han visto argentino uruguay el país que sea colombia lo que sea qué tú quieres ser cuando seas grande narco cuántos chamaquitos casi casi como si fuera una carrera cuántos cuántos un montón un montón un montón es demasiado ustedes van a poder documentar cuál es el procedimiento de ingreso al centro de cocinamiento del terrorismo voy a explicar cómo funciona el uso de toda la tecnología para poder asegurarnos que nadie va a ingresar en el turismo vamos a ver también lo que es el área donde nosotros tenemos el almacén de armas y equipo de intendencia vamos a ver el datacenter pero cuando lleguemos allá a los módulos donde tenemos la población interna allá hay unas líneas amarillas les voy a pedir que caminemos casi todos están este por lo menos tiene capucha este tiene el nasobuco puesto pero este está y esta mina de acá también no tiene nada puesto voy a estar líneada amarilla y evitar entrar en conversación con la población privada de libertad le quitaron los zapatos y todo así son los controles de entrada en el CECOT de entrada y salida mucho personal casi como un aeropuerto los controles directas en los cintos las cámaras las baterías es todo muy controlado fase por fase fase por parte bien controlado todo Twitter y todo va a ser para cumplirlo unos días como digo llevamos ya documentando juntos en El Salvador tú ya habías estado hace un año ya has estado en cárceles en El Salvador pero no en este no el año pasado estuvimos en la cárcel que es de Isal y también en una que se conoce como Mariona cuando nosotros tuvimos oportunidad de estar el CECOT apenas estaba en construcción pero se hablaba del gran proyecto que iba a hacer estuviste en cárceles en dispositivos policiales en busca de los pandilleros todavía había más pandilleros en la calle no como ahora que es o sea la CECOT era otra sí cuando estuvimos aquí en El Salvador hubo varios operativos especialmente con los militares y con la policía estuvimos en una de las zonas de las que estuvimos incluso ahora de visita en la campanera una de ellas en Sollapango en varias comunidades de ahí y era la atención muy distinta ya estaba diciendo cuando entrábamos esta cárcel este penitenciario es completamente nuevo algo novedoso estamos entrando casi al estreno y pocas veces sino nunca se ha visto desde dentro así que ahora sí ya hemos pasado los controles ustedes acaban de pasar el filtro de ingreso al centro de confinamiento del terrorismo haciendo uso de un escáner detector de metales tienen un montón de mujeres trabajando ahí por lo que veo escáner de objetos pero también haciendo uso de un equipo de rayos de última generación el cual nos permite a nosotros poder detectar con esos tatuajes al letar y los amigos los encierran como si nada esta otra parte de armamento es la escopeta al calibre 12 este tipo de arma se utiliza con bala convencional y con bala de goma que comúnmente nosotros utilizamos para cualquier actividad de intervención que hacemos al interior de cada uno de los módulos cosas de pies y manos esto nos permite poder esposar al interior de la serna a un interno si está más completo para poder inmovilizarlo parcialmente si está más completo este video que el de Luisito si está más completo y conducirlo a la actividad que va a realizar el interno donde estamos en estos momentos como ya nos venían explicando es donde los guardias las propias autoridades del penal pueden encontrar todo lo necesario para defenderse y operar ellos mismos en situación de amotinamiento por eso vemos escudos antidisturbios propiedades protecciones para la cabeza para todo el cuerpo se nos comentaba que al final es práctica pero bueno hay quien incluso se pone toda la equipación en 40 segundos es correcto mentira quien se pone todo eso en 40 segundos bien peo no me lo creo ahí si no me lo creo y menos gordito ese que está hablando no me lo creo no me lo creo hacelo gordito hacelo quiero verte ponerte eso en 40 segundos te pones eso en 40 segundos y te mueres de un infarto gordito no le creo no le creo ustedes le creen yo no le creo no le creo el equipo está completo con su tacto protector su careta su chaleco antitrauma protección de piernas rodilleras con este equipo se hace cualquier tipo de intervención y se garantiza que en el procedimiento pues si es que hay algún factor de riesgo eso minimiza el SECOP posee hasta cuatro cercos de seguridad entre los módulos y el exterior con diferentes alturas de hasta casi 10 metros esto lo vimos la otra vez que tenía tenía un muro y arriba tenía una cerca electrificada o sea una cosa que era de loco una barbaridad este centro penal consta de ocho módulos cada uno de los módulos está equipado de manera independiente así que una falla eléctrica no afectaría al 100% la operatividad del penal con toda esta seguridad que acabamos de observar en estos momentos diría que es tiempo imposible que un precio escape de viento es imposible sí está complicado salirse de ahí está zarpado porque tienen como tres no sé está zarpado salirse de ahí está zarpado son una casta de asesinos seriales no son ciudadanos son criminales seriales nuestra misión es sacarlos de la sociedad y si algo es enemigo de la sociedad es enemigo del estado y lo vamos a enfrentar como se debe imagínate tiene que brincar ese muro el otro y después el que tiene como no yo creo que la única manera de escaparte de ahí es que vengan de afuera no sé tienen que venir con algo muy grande y logren tumbar el muro o romper la no sé no sé no sé pero está complicado un túnel sí yo qué sé un túnel habría que ver si hacia abajo también no sé pero estás al lado estás al lado los módulos de los paballones aquí en las celdas y en las celdas los pandilleros recuerdo 100% de los presos estas celdas son pandilleros el protocolo sencillo se viene en amarilla no acercarnos demasiado a estas celdas pero ya estamos en un punto clave ¿sabes que me gustaría a mí sí me gustaría poder entrevistar a esa gente y saber qué están pensando detrás de por ejemplo la cara de este chamaco los narcos tienen tanques drones y hacen tuneles creo que igual le falta más dinero para igualar con lo que se ve en México por eso te digo en México es más difícil sería mucho más difícil todavía mucho más difícil pero por ejemplo Julio gracias por esa suscripción cuatro meses bro por ejemplo este chamaco de aquí que no sé tiene cara de no lo sé me gustaría preguntarle qué está pensando y me gustaría contrastar qué piensa este con lo que está pensando este me gustaría saber esas cosas qué estás pensando qué piensas me gustaría saberlo estamos básicamente en el centro de lo que es uno de los módulos en el módulo 32 celdas en cada celda capacidad para hasta 80 presos la mayoría de celdas al menos este yo soy de los que le gustaría saber cuando tú estabas matando a esa persona en qué tú estabas pensando o sea cuando tú digamos que el tipo te dice no yo torturé hice esto y lo otro no quedarme ahí sino ir un poco más lejos porque yo quiero entender qué hay dentro de la cabeza de una persona que hace ese tipo de cosas yo quisiera saber en qué están pensando en ese momento que no hay un freno dentro de su cerebro no hay un freno que les dice esto está mal algo no lo sé bro pero me gustaría saberlo me gustaría saberlo la situación es bastante peculiar si bien es cierto que estamos ya por la noche ningún preso está dormiendo están todos sentados en los diferentes niveles vemos que hay hasta 3, 4 creo que son 4 a las alturas 4 a las alturas de donde están las camas literas de 4 alturas y todos están sentados mirando hacia nosotros este de aquí boludo como nos explicaba ningún preso tiene acceso directo a las necesidades básicas como es el agua no tiene ninguna llave ningún grifo ningún esto es todo racionado digamos por las autoridades lo que sí hay un servicio 24-7 de sanidad entonces tenemos aquí enfermera y aquí enfermera también entregando diferentes bueno utensilios médicos utensilios básicos en estos momentos van a sacar un grupo de presos de una de las celdas y vamos a presenciar cómo son las actividades cómo es el procedimiento fijaos primero se les esposa a los barrotes para que estén inmovilizados al menos parcialmente antes de que abra la puerta de la celdas los labios que Dios los bendiga estaremos visitándonos la próxima semana para continuar hablando sobre los valores uno de los puntos más que la abeja y se ríen que a quien le diga a esa gente que Dios los bendiga vamos a hablar de los valores en sociedad y se ríen y se ríen tener en cuenta es que como sabéis la rivalidad máxima es entre las dos pandillas principales la mara salvatrucha y barrio 18 aquí no están separadas están conviviendo en las mismas celdas las dos pandillas antes no ocurrió el sí había cárceles de una pandilla y cárceles de otra pandilla nunca estaban juntas ni en la calle ni en la cárcel los líderes que están ya prácticamente todos sino todos encarcelados también los líderes de las pandillas hicieron ese acuerdo de no matarse en la cárcel de hecho hay tres pandillas no dos porque está la salvatrucha pero dentro de la 18 hubo una distinción se dividieron en dos en estos momentos han quitado la camiseta de todos los presos de esta celda pues vamos a ver sobre todo sus identificativos sus tatuajes y cómo están comiendo las tres pandillas en la misma celda me gustaría eso saber también cómo te llevas con alguien de otra pandilla y al final tú los miras y todos se ven igualitos todos se ven igualitos supimos capitalizar el peor veneno que nos metieron como país porque ellos entraban y salían del sistema y fuimos entendiendo y documentando todo ese universo de tatuajes y su significado 20 años de estudio y tú puedes ver cualquier tatuaje ¿qué significa? con imagen y significado el departamento municipio también dependiendo entonces el departamento municipio la click el programa claro y cómo identificabas tú a tu ganado tú no puedes declararle la guerra a un enemigo que no conoces y lo que te estoy demostrando es que a este enemigo lo llegamos a conocer a detalle cuando grabamos algunos de los pandilleros nos hicieron señas verbales y corporales pero si ahí este de acá hizo ¿qué mierda significará eso? es que a este enemigo lo llegamos a conocer a detalle este este de acá hizo algo no sé qué mierda sería pero hizo algo o sea a mí lo que me llama la atención es que estés ahí metido y todavía te queden ganas de comer esa mierda ¿sabes? a mí eso sí me llama la atención me llama la atención mal mal que todavía estés allá adentro y estés comiendo mierda todavía eso significa que no aprendiste nada ¿sabes? no has aprendido nada no entendiste nada no entendiste nada pero si ahí te saludaron por el barrio o sea aquí la pandilla manda te dijeron ¿por qué no? porque ahorita hay dos dos versiones en esta son esos muchachos que se los ves tranquilos pasivos con ganas de pedir oportunidades su cara sus expresiones son poco expresivos y frente a las cámaras y todo este es el manejo público se da la vuelta el ente de represor de control que le limitaría la visita para que no se expresen públicamente y entonces se manifiestan los tatuajes básicamente no se los quitan todos se quitan los más visibles o se los cambian pero eso es por un tema de sobrevivencia o sea es decir a la pandilla no renuncian yo te iba a advertir eso que tuvieras cuidado con los gestos y con y con las esas la mímica te hubieras cuidado porque ellos están mandando mensajes porque los rumores quieren reorganizarse oh ya entiendo eso que tienes ahí quieren mandar mensajes para afuera también son rogaditos son psicópatas y gente que no puede vivir sin estar en un estado así ellos subieron y vieron organizaciones cómo se planteaban los bárbaros cómo se planteó la mafa italiana ETA cómo afectó a España ETA cómo se planteaba ETA qué células trabajaban cuál eran las que golpeaban cuál era la política etcétera etcétera entonces nos vamos ¿saben que una pila de gente que cometió crímenes en ETA todavía está refugiada en Cuba? ¿sabían eso ustedes? están refugiadas en mi país está toda la lacra y la mierda que se pierde en el mundo entero está dentro de mi país es increíble es increíble pueden investigarlo por ustedes mismos para que vean que no les estoy mintiendo investiguenlo ustedes mismos para que vean es increíble toda la mierda que se pierde del mundo está en mi país es increíble vamos a gobernar estas 32 familias las vamos a gobernar con 15 sillas ¿ya? ¿y por qué 15 sillas? escribe Mara Salvatrucha y cuenta las letras son 15 y estas 15 sillas eran las que daban las órdenes pero ese planteamiento de la AMS en programas y clicas es similar al barrio 18 es lo que aquí viene en lo que es el programa o el apellido de familia es la tribu y los hijos se llaman canchas obviamente ya en el negocio ellos tenían una familia o un programa que era el encargado de la logística de traer la marihuana desde Guatemala y había un programa o otra familia que era el encargado de la distribución y era la que fijaba el precio entonces ¿qué pasa? había una actividad gobernada por el corporativo criminal y había la actividad de extorsiones que era con lo que los hijos se mantenían porque ellos tenían ingresos un homeboy tenía un salario un chequeo tenía un salario un poste un paro tenía un salario literalmente era una empresa funcionaba como una empresa literal por eso esta es una discusión larguísima mía con los anarcocapitalistas loco no funciona loco no funciona no funciona pero bueno nos permitieron hacer una entrevista a un pandillero encarcelado para que nos contara su vivencia en el secote ¿cuál es que nada? ¿de qué pandilla eres? soy pandillero de la 18 ¿y hace cuánto tiempo que estás en el secote? tengo aproximadamente 7 meses ¿entriste directamente al secote o entraste desde otro penal? entré de Ciudad Barrio vienes para acá sí tuve 23 años preso ¿23 años? salí en el 2010 20 años preso ¿qué edad tiene este hombre? ¿por qué motivo hubieras estado anteriormente? hubieras estado por robo presiones y homicidio ¿con cuántos años entraste en la pandilla? entré de 20 años tengo 50 ¿50 años tiene? yo no le echaba 50 no le echaba 50 50 años empezaron a quitarle vida a gente inocente por el daño que tal vez uno le ha causado a las personas inocentes tal vez podría ser a veces con pedir disculpas o pedir perdón eso no les va a traer a los seres queridos que tal vez están fallecidos ¿entiendes? pero sí tal vez el arrepentimiento que uno puede tener en haber hecho las cosas en el pasado los jóvenes de allá afuera ellos cada mañana que se levantan lo primero que hacen es abrazar a sus mamás en cambio nosotros aquí en la mañana cuando levantamos lo primero que vemos son los barrotes y no podemos abrazar a nuestros seres queridos ¿por qué? por el motivo de que cometimos un error en el pasado el cual estamos en tu calado en esta cárcel yo quiero ver entrevistas a chamacos más jóvenes me gustaría ver entrevistas a chamacos más jóvenes porque los viejos tengo un problema con los viejos tengo un problema a ese tipo no le creí ni una sola palabra no le creí ni una maldita palabra de las que dijo ni una ni una me creí tengo ese problema el viejo sabe ser muy zorro sabe ser muy no le creí nada no vi nada de remordimiento en él nada no le creo nada nada le creo lo único que he aprendido a decir lo que tiene que decir ya está ya está no hay programas de reinserción porque desde el gobierno no se cree que un pandillero que se consideran terroristas asesinos en serio pueda reinsertarse en la sociedad por lo tanto no hay estos programas y lo que es la intención por lo menos es que estos presos van a estar aquí de por vida ninguno va a volver a estar fuera del CECOT en el mundo de su vida esas personas tienen familia y las familias van de alguna manera van a estar exigiendo de que se les den una segunda oportunidad o una tercera para alguno o cuarta para otra entonces yo sí creo que el gobierno debería de comenzar a pedir ayuda de la comunidad internacional los programas que han tenido éxito en algún otro país sobre reinserción debe comenzar a aplicarse y en la mayoría de políticas la política que tenemos de seguridad nosotros sobre todo en Latinoamérica en Latinoamérica haría terrible falta terrible falta con la violencia que tenemos en todos nuestros países haría terrible falta hay un componente de reinserción que no se está cumpliendo entonces diferente la reinserción debe hacerse desde mi punto de vista con equipos multidisciplinarios psicólogos psiquiatras sociólogos gente que sepa de familia de salud el sistema de seguridad el régimen que se aplica acá en el centro de cogenamiento del terrorismo es un régimen de máxima seguridad no existe un régimen de visitas para ellos no existe un sistema para visitas ellos por ejemplo hablan de el futuro si salen de reinsertarse no es el plan no es el plan en este caso ninguna de estas personas va a volver a salir nunca al Cicot es correcto entonces como ya bien nos han confirmado el plan es que estas personas nunca más y además algunos veo bien jovencitos y nunca más van a volver a salir de este penitenciario es doloroso hasta cierto punto que alguien que tiene 25 años nunca más pueda salir de ahí pero no hay de otra no puedes vivir en sociedad no puedes vivir en sociedad ya está no es solo porque la vida sea así es que si tú mataste 5, 10, 15 personas ya está bro usted no puede vivir en sociedad ya está ya fuera del molo comenzamos a procesar todo lo que habíamos vivido y los ojos de 80 personas en 4 niveles que parece que te atrapa por esos 4 niveles de alturas fijándose en ti desde todos los lugares desde todas las celdas no hace falta que tengan pruebas en estos momentos de que has asesinado de que has robado extorsionado si tienes tatuajes de las pandillas eres pandillero se da por hecho que asesinas no hace falta más prueba al Cicot si haces los gestos de las manos de las pandillas no hace falta nada más eres de la pandilla al Cicot y algunos de estos presos me tiraban los símbolos con sus manos me tiraban los símbolos de su pandilla desde dentro también yo tenía la policía detrás yo la policía no la veía realmente cuando la policía no miraba porque se reían me miraban para la cámara con la cara tatuada entera pintados como aquí les llaman y me tiraban los símbolos de la pandilla algunos se arrepienten o dicen que se arrepienten otros pero fíjate que igual lo hizo con miedo este igual hizo los símbolos pero con miedo porque hizo como que pero casi que se vira y se va a caminar para otro lado porque lo hizo pero cagado cagado sabiendo que ya está que fue ya está ya está me miraban fijamente riendo y tirándome los símbolos de la pandilla somos de las primeras personas en el mundo pero alguien que está ahí todavía tiene ganas de reír y tirar símbolos y mierdas de esas no sé no sé no sé qué hay aquí no sé qué hay aquí adentro no sé tienen natilla en vez de cerebro es lo único que se me ocurre no se me ocurre otra cosa macho no se me ocurre otra cosa no sé qué impactante y nos convence que debemos desarticular con más fuerza de la que ya estamos aplicando a estos grupos terroristas que no van a descansar y van a seguir trayendo zozobra y luto para el pueblo salvadoreño si no los detenemos y ya fuera de esta cárcel conocida como CECOT este centro de confinamiento del terrorismo es decir de las pandillas en El Salvador antes que nada y tú ya con lo que has vivido en las otras cárceles el año pasado la situación también era otra las cárceles también eran diferentes y más antiguas ¿cuáles dirías que son las principales diferencias que te encuentras entre esas cárceles que tú conociste y el CECOT? una, el tamaño el tamaño del CECOT es muy grande comparado a las otras cárceles en las que tuvimos que fue Izalco y fue Mariona y recordemos esas cárceles ya tienen bastantes años aquí en El Salvador entonces eran celdas muy diminutas de aproximadamente unos 2 metros por 3 o 2 por 2 y aquí vimos que son ya celdas mucho más grandes donde no sé cuántas aproximadamente 80 personas por celda 80 personas por celda entonces esa es una diferencia la primera tenían aproximadamente unas 13 personas por celda cuando lo visitamos y no te daban la cara cuando el policía se agravaba no podían mirarte no podían mirarte de hecho era una instrucción que tenían de los mandos una diferencia muy clara respecto al funcionamiento de El Salvador y sus cárceles y el resto de gobiernos con las cárceles respectivas de los diferentes países es que aquí se quiere dar ese mensaje es decir en otros lugares intenta que no haya un trato tal vez agresivo de incluso de humillación en algunos casos respecto al preso y si lo hay que en todos los en casi todos los países lo hay es en oculto en privado nadie puede saberlo es la intención que no se sepa aquí es completamente al revés se quiere dar ese mensaje y hoy no lo hemos visto tanto porque ya ha pasado varios meses desde que sí aquí es directamente los estamos humillando y no solamente eso queremos que todo el mundo sepa que los estamos humillando o sea queremos que todo el mundo sepa que los estamos tratando como la mierda para que no les den gana a los chamaquitos de entrar aquí para que los chamaquitos se asusten de lo que van a ver aquí yo lo veo perfecto yo lo veo perfecto Oscar cuando Bukele deje de ser presidente y sacan las pandillas que se vengarán de él y toda su familia no tengo idea pero yo no creo que esto yo no creo que el proceso de cambio del salvador vaya a terminar con Bukele sinceramente no lo creo no lo creo porque la gente no es tonta la gente ha visto la mejora que ha dado su país es más hay gente de aquí de Estados Unidos salvadoreños que estaban ilegales aquí en Estados Unidos muchos que han decidido regresar al salvador entonces el salvadoreño no es tonto no es tonto igual que ningún o sea la grandísima mayoría de los seres humanos no somos tontos sé que Bukele dijo que era socialista pero a mí parecer sus actos dicen lo contrario sé que no vas a estar del todo de acuerdo pero ojalá que hubieran más como él porque me parece que entre toda la porquería que hay es una luz de esperanza sí pero la explicación que yo te doy con respecto a eso es esa si esto lo hubiera hecho Hitler en su momento seguiría siendo igual de malo ¿sabes? seguiría siendo igual de malo la diferencia es que no lo es o sea simplemente te estoy poniendo un ejemplo y a nivel económico porque mi papá me dice sí pero si no roban si en un mundo de caramelo no luz gracias por la suscripción si en un mundo de caramelo la gente no roba entonces el socialismo funcionaría Sergi gracias por la suscripción nueve meses gracias es que no va a funcionar eternamente y para siempre así ¿sabes? pero de todos modos mira bro yo viví yo viví en el Uruguay de Mujica y sí había encantes y la cosa no estaba tan tan bien tan bien pero si tú permites un por ciento de capitalismo grande igual tú puedes hasta cierto punto y esto que estoy diciendo es sacrilegio para cualquier liberal pero tú puedes sostener una sociedad a día de hoy prácticamente 40% de España sostiene España entera y yo creo que ya cuando se rompe es un quiebre cuando ya es más del 50% viviendo de 49 pues bueno pero da porque aunque sean ángeles no pueden superar el problema de cálculo económico ese es el tema violencia y humillación que venía después del arresto entonces por eso la situación que sigue aquí es única y particular porque precisamente no solo se puede entrar en la cárcel sino que se va a ver un trato muy agresivo con los presos y ya para terminar y no solo con Víctor sino también con el TNT que él también está grabando acá en la cárcel como va también le conocí ya el anterior reportaje hemos estado recorriendo barrios ya para despedir el reportaje unas declaraciones rápidas de vuestras sensaciones lo que ha sido entrando en el CECOT y contando un poco también un hecho particular que se ha dado con los dos ya que tú eres local tú ya estuviste aquí la primera sensación en la primera ocasión fue que no te podían ver a los ojos ahora sí tenías todas las miradas Sí, yo los vi de todos modos como eso como muy desafiantes sería la palabra yo los veo todavía como que desafiantes como que ellos piensan que van a tener la revancha ellos como que todavía sienten que van a tener esa revancha al menos eso es lo que veo me parece ojo hacia aquí llegó una, no sé pudiera ser el hecho de que nosotros traemos tatuajes el tipo de vestimenta quizás que se pudiera traer y algo curioso que pasó es que durante la grabación cuando pasábamos cerca de las celdas había algunas personas que gritaban mi nombre que decían Víctor González pero lo susurraban entonces empezaron como a mencionar mi nombre también pero no te lo decían sino que eso lo deleteaban como es fácil para TNT eso lo deleteaban le decían y otros me decían que estaba bien hasta que llegamos a tener uno enfrente que sí empezó a ser como las señas de su barrio y empezó a amenazar por la gorra obviamente porque ese tipo de gorras no podías andarlas acá y llegar a una comunidad y salir tranquilamente o entrar tranquilamente entonces empezó a decirme cosas de la gorra y me empezó a decir cosas de muerte que si salía cosas de muerte y todo eso ya se siente esa presión también grabando que sí que atrás de la pantalla les miraba a la cara me estaban mirando o sea esta gente siguen intimidando incluso aunque saben que se van a podrir ahí adentro es increíble es increíble también me me deleteaban algo como si te estaban mirando y te hacen y no sabía que me estaban diciendo realmente no lo alcanzabas a ver pero también mandaban sus mensajes ni siquiera sé si eran mensajes a mí también podía ser que estos pandilleros estaban comunicándose con gente de fuera la dinámica como digo es que estos pandilleros es probable que no van a salir nunca más ni van a ver a la familia nunca más probablemente lo curioso de esta situación es que también es la oportunidad de los pandilleros quieras que no de repente que su familia vuelva a verlos de mandar un mensaje a alguien entonces bueno hasta que ha sido por el momento y probablemente déjame ver los mensajes y por qué a Leta Crisis no lo funaron igual que a Luisito gracias pueblo de El Salvador por este tremendo apoyo solo un latinoamericano puede entender la felicidad que da este video 29.000 likes increíble reportaje a todos los salvadoreños y a todo el mundo cuidando la infancia de nuestros niños desde Ecuador toda mi buena vibra al pueblo de El Salvador ojalá el día de mañana nosotros podamos sentirnos seguros acuérdense todo lo que pasó en El Salvador hace muy poquito con estos temas acuérdense de eso pues yo qué quiero que te diga bro yo mis dieces bro yo mis dieces no te puedo decir otra cosa mis diez